Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén muy bien Ahora es el turno de los Corn Flakes de Kellogg's con el gallo Cornelio Ya está la promoción de la cuchara Y bueno, ahora que tipo de juego nos traerá esta caja de Cornelio Y para presentarlo lo tengo de esta manera ¿Eres una persona que le gusta escupir bolitas de papel en la escuela? Pues ya no lo hagas, porque además de ser molesto, también es una potente arma biológica Y ya saben de lo que hablo Pero si sigues siendo rebelde y te vale un comino, mi consejo Este modo de juego ayudará a que practiques la puntería de una manera profesional Dato curioso ¿A qué edad te enteraste que este modo de juego se llama la cervatina? Y esta caja tiene sus reglas 1. Separa tu colchara en dos piezas 2. Inserta una bolita de papel en el interior del cilindro 3. Apunta al blanco y sopla para disparar Intenta conseguir la mayor puntuación en 5 disparos Puedes competir contra tus amigos Pero bueno, antes de jugar, vamos a ver cuál colchara me sale aquí Ya basta del tigre toño, por favor, quiero algo diferente aquí Que me salga la cuchara de Cornelio o de Fruit Loops o de Choco Crispy Por favor, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Veamos Así Cornelio, vamos a ver qué tal Vamos a hacerla por aquí Y aquí está la cuchara Y la cuchara que me salió es La de Sam La de Fruit Loops Y solamente falta que salga esa promoción en Fruit Loops Pero tienen la brilla de estas cosas Y aquí va Y aquí está Sam Fruit Loops Hecho en China Ok, ok Que no cunde el pánico No pasa nada Esto ya debe de estar desinfectado Y bueno amigos Ya tengo dos Me faltan dos Ahora pongamos a prueba El modo de juego Que hay aquí En esta caja Bueno Intentaré probarlo de la manera más higiénica posible Sin saliva Sin agua Simplemente agarraré un pedazo de cartón Lo doblaré muy bien Para que sea demasiado sólido Para que al soplar salga disparado muy bien Así va a estar Y voy a ponerlo a prueba En cámara lenta verán en qué lugar le atiné Vamos a ver Primer tiro Segundo tiro Y no llegó esa Tercer tiro Cuarto tiro Quinto tiro Y último Y ahí está Le di el 100 Sí Y ahí sí es el modo de juego amigos Un poco más higiénico Sin saliva Sin agua Para que no se humedezca El tablero Espero que les haya gustado Este modo de juego Que está en los Corn Flakes Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Si quieren ver más videos sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Te buscaré a ti Sam Y a ver cuál me sale Espero que sea diferente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!